Tori, Perú, Perú, Perú ¡Isabel, Guayana! Tocan de garba Y poniéndole sentimiento en cada canción ¡Ahora sí! ¡Vamos, vamos, Isabel! En los canapales, los tres canacidos En los canapales, los tres canacidos Citearte, bailando, yo te estoy así Citearte, bailando, yo te estoy así ¿Yo no te ofrezco, yo no tengo algoentlich que ver? ¿Yo no te ofrezco? En la roaming caso ¡Sú no te ofrezco! Cariño sincero ¡Se no te ofrezco! Cariño sincero ¡Ay, qué sentimiento canta Isabel Goyetay! ¡Sus papitos lindos desde el cielo siempre guiarán tus pasos! ¡Modesto gabinete y sabedianse! ¡Es un olor que huele a mi! ¡Que viva su vida, que viva su chiquito! ¡Cantando, beinelo! ¡Ay, no, no, no! ¡Cantando, beinelo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Bien! ¡Cantando, beinelo! ¡Presidente! ¡No, no, no, no! ¡Cantando, beinelo! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Mamá, ya, no! ¡No, no, no, no! ¡Es un olor que huele a mi! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Mamá llegada de mi descausa! ¡Está llegada a Dios descausa! ¡Madre mía, perdóname si no llevo bien! ¡Es que la lluvia siempre me pasa! ¡Cómo te quiero, mamacita linda! ¡Ay, perdóname! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, todos los llamados! ¡Parte y parte! ¡Emilia Bailán! ¡Lúcio Guayanay! ¡Toda la vida con doctora! ¡Eso! ¡Allá vamos, allá vamos! ¡La gente le confía! ¡No hay niña, no 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 hay niña. ¡No hay niña, no 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 hay ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡La gente de Convella! ¡Aquí va la huelga bendita! ¡Dónde se encuentra amor verdadero! ¡Las chicas son con sus cositas delicadas! ¡Ah, sí! ¡Allá está bonita! ¡Allá está en tu casa! 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 Si te miras cuando te esrolla, bolsito mío Como extraño la dulzura de tus labios Cuando tus manos me acaricían Amaya que baila, amaya que baila ¡Bien! 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 ¡Eso! 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 ¡Qué lindo es doña Garza! ¡Cuando toca la sensual, la sostenida y saber huele el nariz! ¡Soltenas! ¡Arriba! ¡Cheleros! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Thomas! ¡Thomas! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Azlympia Salvation! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Aquí está bailando en los carnavales! ¡Campando bailando hasta la amanecer! ¡Campando bailando hasta la amanecer! ¡Uy, alá! 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 ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos los cerneros! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aquanta, aguanta, aguanta! ¡Y se baila a los carnavales! ¡Hámoslo así! ¡Bien! ¡Gracias!